¿Qué tal? Bienvenidos a este sub canal de Silocracia y a una charla más entre amigos pues para seguir en contacto porque no nos habíamos visto desde hace algunos días pero pues aquí estamos ya otra vez y me gustaría conversar con ustedes acerca del miedo porque el miedo es una de estas emociones que vienen junto con nuestro ADN junto con nuestra genética el miedo es algo totalmente natural y todas las personas, todos los humanos e incluso todos los seres vivos sienten el miedo y el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido por eso en esta ocasión quiero platicarles a ustedes acerca del miedo y qué hacer con él ¿A qué le tenemos más miedo? Realmente el miedo es un miedo a lo desconocido entonces para dejar de tener miedo a lo desconocido pues no hay más que conocerlo ¿A qué le tiene usted miedo? ¿A un negocio que va a emprender? Documéntese, documéntese bien ¿A qué le tiene miedo? A tratar de conquistar a una chica trate de conocerla antes de emprender una sola acción para tratar de conquistarla porque necesita usted saber quién es, qué quiere tratar de entender si usted es el hombre adecuado para ella y tratar de entender si ella es la mujer adecuada para usted no tanto para casarse y formar una familia sino para realmente tener una buena relación el miedo nos impide muchas veces hacer todas estas cosas y tenerlas muy presentes el miedo de todos modos, se los repito, es algo completamente natural no hay nadie, no existe una persona que no tenga miedo por eso es muy importante que atendamos bien estas cosas del miedo y hay que aprender a superarlo por sobre todas las cosas si usted tiene miedo, nómbrelo dígalo con todas sus letras le tengo miedo a tal cosa cuando usted logra entender y visualizar la tal cosa a la que usted le tiene miedo en ese momento le va a resultar más fácil la tarea de vencerlo y superarlo pero mientras usted no lo reconozca y no lo introyecte en su mente como ese objeto o esa situación o esa persona o esa circunstancia esa a la que usted le tiene miedo nunca la va a poder resolver por el contrario, ya que lo sepa, ya que lo conozca realmente abrácelo haga lo suyo ya no es el miedo a lo desconocido ya es el miedo a algo concreto que vamos a estudiar muy bien que vamos a checar qué es y que vamos a ver cómo podemos vencerlo porque finalmente el miedo nos paraliza nos paraliza y nos impide continuar con lo que queremos hacer y nos impide alcanzar el éxito o alcanzar lo que queremos alcanzar porque tenemos miedo de no lograrlo mire las personas que logran hacer lo que quieren hacer comenzaron con miedos siempre tuvieron miedo o temor si usted no quiere verlo como miedo o sea como pánico como susto como encontrarse el diablo de frente pero sí temor que es el primo hermano muy cercano del miedo usted dice bueno voy a invertir mi dinero en una fábrica de esto pero ya sé que tengo tantos clientes y si no me compran nada y si sí me compran y no me pagan y si un día no me alcanza para cubrir mi nómina ¿cómo le voy a hacer? ¿cuáles son los recursos que existen? pues le digo conozca muy bien el miedo que tiene identifíquelo llámelo por su nombre y dedíquese a estudiarlo para que lo pueda vencer no el hecho de que usted reconozca cuál es su miedo y lo diga usted con todas sus letras y lo introyecte no quiere decir ya puede usted lanzarse como caballero andante en contra de ese bolino de viento no espere tiene que entender de qué se trata su miedo y de qué y de qué manera realmente puede usted lograr su objetivo y rebasar y sobrepasar a ese miedo todos tenemos miedo no les da miedo la nueva disque normalidad ya se pusieron a pensar qué es lo que va a pasar mire yo he estado saliendo ya a trabajar en este mes de julio y he estado trabajando en un centro comercial en los talleres ya no puedo no puedo trabajar porque no hay nada abierto no están surtiendo nada de lo que necesito y están surtiendo a cuenta gotas las cosas no me llegan mis huevos de hormas nuevos no puedo avanzar nada de hecho la clientela que me podría comprar mis productos me queda claro que no me va a comprar nada porque como cerraron tres meses no han vendido y tienen sus bodegas llenas sus stocks están completos no vendieron nada ese es un miedo realmente ese es un miedo qué voy a hacer porque además como no puedo fabricar me voy a las tiendas donde de alguna manera hago un servicio en piso de ventas como coach y le puedo decir que en un centro comercial de gente rica de gente que no tendría ningún problema para salir a comprar lo que fuera no hay movimiento de veras no hay gente creo que la gente en general y los que serían la clientela de este centro comercial en particular tienen miedo de salir y yo también tengo miedo de salir y seguramente usted también tiene miedo de salir ese miedo de salir es el miedo al virus al COVID-19 y evidentemente bueno pues tenemos que cuidarnos con la careta obviamente siempre 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 con el tapabocas siempre a donde vayamos y lavarnos las manos cada media hora o cada hora más tardar nos haga o no nos haga falta usar desinfectantes gel desinfectante spray desinfectante en las superficies que tocamos y de alguna manera pues ahí nos vamos librando porque yo la verdad soy súper vulnerable tanto por los 200 años que tengo en el planeta como porque padezco una hipertensión arterial entonces pues si me puede ocurrir eso si me puede ocurrir que voy a a tener problemas si a mí si me da el COVID pues ya pueden ustedes si les voy a avisar para que me den las cartas para el creador porque segurito que lo voy a ir a ver si me da el COVID no creo que la brinque la mera verdad y ese es un miedo pero como ya sé quién es ya no me da tanto miedo nada más me cuido y entre eso se trata esto de entender qué es el miedo a qué le tenemos miedo nombrarlo describirlo definirlo visualizarlo introyectarlo abrazarlo estudiarlo y brincarlo para poder lograr nuestros objetivos ustedes qué opinan a qué le tienen miedo a qué le temen para que entre todos lo veamos y entre todos nos echemos una mano y podamos de alguna manera salir adelante y dicho esto me permito recordarles que tengo en el aire mi curso de vinos es un curso de vinos que hicimos aquí en Estilocracia porque queremos que ustedes nuestros amables visitantes y nuestros queridos estilocratas se incorporen a la cultura del vino el vino se ha convertido en una cultura una verdadera cultura que demanda conocimientos porque hay de tinto a tinto hay de blanco a blanco y hay de champán a champán y cada tipo de vino lleva sus propias copas y lo que tiene usted que saber del vino que quiere comprar está inscrito en la etiqueta de la botella y hay que saber interpretarla y también hay que entender cómo se hace el vino porque es un producto amoroso es un producto milenario es una de estas industrias seguramente una de las más antiguas de la humanidad y que ha ido evolucionando y que ha ido generando nuevas tecnologías pero que esencialmente no cambia es francamente alquimia es magia es convertir el jugo de las uvas en un vino y de eso se trata y esta es una alquimia que tiene miles de años de veras miles y vale la pena que conozcamos la historia para que ustedes sean unos auténticos conocedores del vino mi curso se llama introducción al mundo del vino se pueden suscribir ahora mismo si entran en la super chat y oprimen el botón de billete entre 50 y 60 pesos porque el curso vale 59 pesos mire a mi estar en las cartas de los obviles me costaba mil 500 y dos mil pesos y yo por 59 pesos que es lo que discutí con mis socios del canal pues es que no les vamos a poner un precio altísimo en esos estilos que nos hacen favor de seguirnos somos lo que somos estamos donde estamos gracias a ellos y que les vamos a a cobrar una cuota meramente representativa ni siquiera cubren ningún tipo de gastos pero ustedes se quedan con el video al cual pueden recurrir toda la vida para que sepan siempre que se van a tomar y si no quieren entrar al superchat pues entonces mándenos un correo a infoestilocarta arroba gmail punto com y con mucho gusto responderemos sus dudas sus preguntas y los suscribiremos de acuerdo y nos vemos en la próxima miren